El doctor Alejandro Severín está con nosotros, es el abogado patrocinante de Brarda, que es un productor agropecuario que participó de la tragedia de la autopista que une Córdoba con Villa María. Hizo una grave denuncia contra funcionarios provinciales, entre ellos Miguel Ledesma, director de prevención de accidentes de tránsito, contra Ricardo Edelstein del Camino de las Sierras y Alejo Paredes, jefe de la policía, por la tragedia de la autopista. Bueno, y además esta semana hubo un disparador muy importante que está usando como un elemento probatorio de lo que en realidad de la omisión, podríamos decir, que si les parece bien lo vamos a compartir a continuación. Tiene que ver, podríamos titular con este video como filmando la propia muerte. Así de grave, así de duro, así de dramático. ¡Gracias! 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 El auto azul que ustedes ven ahí, en realidad es una forma, es decir, esos restos de metal retorcido azul, es el habitáculo en donde iba esta persona filmando este video. Realmente dramático, realmente dramático. Bueno, doctor Severín, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Es muy shockeante esto. Bueno, usted me acaba de dar que recibe un correo de una persona manifestando que... Son las primeras personas que leen eso, lo acabo de recibir. que se han retirado algunas máquinas en donde habría material probatorio justamente de este accidente y estas imágenes habrían sido, habrían desaparecido. No las pudieron abrir por una orden de los jefes, ¿no? Así vamos a omitir el nombre de la persona que, bueno, que manda este mail al estudio del doctor Severín. Dice, disculpe la falta de comunicación, pero está muy difícil todo acá adentro. Hay mucho nerviosismo. Ayer trascendió que usted había pedido el secuestro de todas las máquinas de caminera y no sé dónde más. Han limpiado todo. No sé qué puede haber pasado con los equipos que hay donde trabaja el general Daunombre, que es la Dirección General Departamental de Sur. Allí también tenían copias. Me parece que tiene que haber desaparecido todo. En el video que usted me muestra, apenas empieza, se lo ve a una persona que en ese momento era el director general. Después había más imágenes en la máquina que no pudimos abrir, por lo que comentan los jefes, han hecho desaparecer las imágenes. Bueno, esto es un video... Para que se entienda, Fabiana, para que se entienda, Fabiana, ¿por qué aparece este video? A ver, acá hay un accidente. Una persona se ve involucrada en el accidente, sale con daños psiquiátricos y psíquicos mayores porque ve morir a gente que conoce. Escapa del accidente, logra escapar del accidente. Entonces llega a la conclusión él de que quien murió tuvo la fortuna de morir porque los que quedaron vivos van a ser acusados y son acusados de homicidio culposo de todos los demás. Trae elementos de juicio y expone que acá lo que ha ocurrido, él como usuario permanente de la autopista, porque es un productor rural, no hubo prevención. No solamente no hubo prevención, sino que no hubo precaución, no hubo idoneidad, no hubo nada. Él vio antes del accidente patrulleros estacionados, que no están estacionados porque los camineros tomen vino abajo de los puentes, sino que tienen la orden de estar en los lugares que están. Eso está claro. Entonces, ¿qué vio? Los patrulleros, las camineras estacionadas sin nada hacer. La denuncia entonces que existe es el contrasistema, la contradenuncia. Señores, acá hay el gente responsable de accidentología de la provincia, que él le dé más, el jefe de policía, el jefe de la caminera, y el director, el gerente de Camino de las Sierras, que no previó, no tuvo un plan de alternativa sabiendo que esto iba a ocurrir. ¿Y por qué se sabían que esto iba a ocurrir? Porque a las 11 de la noche del día anterior, ya el Servicio Meteorológico había dicho lo que iba a ocurrir. Lo que pasó en el 2009, que es lo que vemos allí, nadie dijo que iba a ocurrir, o si lo dijeron fue la primera vez. Entonces, lo que ocurrió el 29 de octubre del 2010, sí lo sabían que iba a ocurrir. Ahora, doctor, prácticamente tres veces al mes hay alerta meteorológica. Imagínense si en cada circunstancia esa se cortaran todas las rutas. No hay por qué cortar todas las rutas, que esa es la segunda cuestión, la segunda mentira que se institucionalizó. No podemos cortar las rutas cada vez que hay una alerta meteorológica. Pero lo veíamos en el video, y también el video muestra eso. Es una cuestión climática que se percibe, que se acerca, pero uno no sabe hasta ese momento, casi simultáneamente ocurre, ¿no? Yo me permito explicarle esto. Yo me permito explicarle esto. La prevención no significa cortar una ruta o abrir una ruta. La prevención significa, por ejemplo, que sabemos, hacer acompañamientos de automóviles en ruta cuando vienen de Carlos Paz de las fiestas a la mañana, hacerlos salir de las pistas, cerrar la ruta y ocuparse de las personas que están en ruta. Pero el tema es otro acá. El tema, permítame, vayamos por el mensaje. Acá se acusa de que no hubo planes, de que no había ningún plan, de que nunca se le dijo a la gente qué era lo que debía hacer, que eso era lo evidente. A los dos días, esto lo vio todo Córdoba, esto ha publicado en la Bada del Interior y en muchos medios, a los dos días de la denuncia de Ebrard, aparece esto en todos los medios de difusión, ustedes por este canal, por Canal 12, por todos los medios, cómo conducir en ruta ante fenómenos climáticos adversos. Esto prueba, y no me hace falta más probar, de que no existía un plan de prevención. Ahora bien, sigamos con esto. En el medio de toda esta historia, aparece la policía caminera, gente de la policía caminera, gente, policías que se sienten muy afectados por lo que ocurrió, denunciando que en el año 2009, y esa es la aparición del video, ya contaba la superioridad, institucionalmente, tanto el Edesma como los demás, de cómo ocurría un accidente, un fenómeno climatológico. Si ustedes ven ese video y lo repiten, se van a dar cuenta que ese video es todo lo que no hay que hacer. Por ejemplo, seguir conduciendo ante un fenómeno meteorológico. Por ejemplo, seguir conducir con las luces en el stop, que significa parada. Por ejemplo, pasar alegremente. Por ejemplo, sacar las dos manos de los volantes. Es decir, si le sacamos la parte choqueante de esto, tenemos tres cuestiones. Que enseñan por omisión. La primera, que enseña por omisión. No le mostremos a la gente la parte atroz de la muerte. Mostrémosle qué es lo que no se debe hacer y cómo aparece una tormenta. Lo segundo, que sea material de estudio de la policía caminera. Y lo tercero sabe qué que al fiscal se le debería institucionalmente haber proporcionado este video para que él mismo a lo mejor podría haber dado indicaciones con respecto al primer accidente y cómo se debió operar. Pero ¿sabe qué es lo grave? Lo grave es que todo esto se sabe y nosotros ahora sabemos. Yo soy una persona de experiencia, tiene 37 años. No, 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 no es tan fácil ponerme en un amármico. No me va hablando tan fácil. De que ahora están queriendo matar el mensajero y no el mensaje. ¿Dónde estaban todos estos videos? El fiscal Nazar lo sabe desde hace muchos días. Yo sé que con posterioridad usted sabe que sobre esto nadie ha dicho nada. Ahora, doctor, desde la última tragedia hasta acá usted se enteró de que haya habido alguna medida, de que se haya adoctrinado a la gente de cómo trabajar, de que se los haya reeducado. Bueno, después de... Tú sabes, no contestan. No, bueno, bueno, bueno. Me enseño... No, perdón, perdón. El Edema es una persona que cambió. En la provincia, cambió en la provincia, yo quiero recordar, en un desconocimiento absoluto de lo que es la cartelería vial, los colores de la cartelería a nivel internacional. Nosotros tenemos una provincia muy particular. Los ríos están marcados con marrón en los carteles cuando en todos lados son las cartelerías internacionales verdes. Cuando salimos de una ciudad, de un pueblito, tenemos marcado una cruz, como en las películas de guerra en donde un avión hunde un barco y le pone el costadito hundido. Eso a nivel internacional, la cruz... ¿Pero usted sabe que sus errores cuestan vidas? Eso a nivel internacional es peligro. Esa cartelería la tiene Córdoba. Bueno, el problema es quién lo soporta o que sigue estando aquí. Aquí hay un amontonamiento de muertos. Mi esposa murió en un accidente en la autopista en el año 99. Yo sé de lo que hablo. La responsable fue Camino de la Sierra en aquel momento. Eso es un tema aparte, un tema que lo digo. Sé lo que estoy diciendo en esto y sé por qué estoy enfrentándome a las instituciones y enfrentándome a una serie de situaciones. Lo que no voy a permitir es que a mi cliente, el pobre tipo que quedó vivo y que a lo mejor puede llegar a ser acusado de un homicidio culposo o de haber participado en el accidente, se lo persiga. Y lo están empezando a hacer. Me he dado cuenta. Tengo 30 años en esto. Recuerde lo que va a pasar. Y esto es una historia del señor Caserio. Lo digo con todas las palabras. En el año 99 yo representé a una persona que tuvo la valentía de denunciarlo a Caserio porque había comprado una casa a los dos días que había asumido que valía un millón de dólares. Por supuesto que la causa fue archivada. Por supuesto. Por el fiscal conveniente. Me allanaron mi estudio. ¿Por qué? Porque la persona había denunciado de que había habido un enriquecimiento ilícito. Esa causa está archivada. No está cerrada, Fabiana. Él no ha interrumpido la prescripción porque ha sido siempre funcionario público. Y digo esto porque tengo constancias de que desde ese ministerio se está implementando una persecución de matar al mensajero y no tomar el mensaje. Nadie ha dicho que este video es falso. Pueden seguir siendo funcionarios o pueden ir mañana. No hacen para dormir y charlar con su mujer. No sé. Los muertos se amontonan. Los daños se amontonan. Hay daños por... Institucionalmente el daño es tremendo porque la gente está empezando a desconfiar o ya desconfía. Y más allá de las tragedias una desprolijidad tremenda. Tremenda. Hoy estábamos tratando en Canal 2 y en el día de ayer también el tema de las desprolijidades y ni preguntemos a dónde va la plata y qué se hace con ello. Bueno, sí. Las desprolijidades de que están vulnerados absolutamente los derechos básicos de cualquier persona de defensa y de posibilidad de cercer su derecho a presentar la contraparte. Se están cobrando multas por códigos equivocados. Se está llamando a la gente en rebeldía cuando en realidad hizo su descargo. No se le está comunicando a la gente el destino de los fondos. Entonces estaría bueno que se haga un reordenamiento de la caminera. La corrupción y la impunidad son unas malditas mechizas. Eso lo dijo Lozano y yo lo adhiero. Fabiola, este tema de la seguridad vial es un tema muy grave. Y yo digo una última cosa que la gente se va a dar cuenta que es así. Yo no estoy en contra de las compañías aseguradoras. No, no, no. Pero hablemos lo que es. Hablemos lo que está pasando. Usted sabe que la mayor cantidad de delitos que ingresan para ser investigados penalmente son los accidentes de tránsito. Todo el mundo lo sabe. Cada vez es mayor. ¿Quiénes son los encargados de juzgar las responsabilidades de los accidentes de tránsito una vez que pasan la fiscalía los juzgados correccionales? Pues bien, usted sabe que este Tribunal Superior de Justicia desde este gobierno se han eliminado los juzgados correccionales. Queda un solo juzgado correccional. Antes había seis y tendría que haberse duplicado a doce. Hoy hay un solo juzgado correccional para juzgar para juzgar los delitos de tránsito los que causan muertes las responsabilidades ¿y sabe quiénes son los beneficiados? Y los beneficiados son los acusados y los beneficiados son las compañías aseguradoras. Usted hace todo esto ¿y por qué son las compañías aseguradoras? Y lo digo vuelvo a repetir está mi prestigio de por medio ¿y por qué? Y porque no es lo mismo que a usted la lleven a juicio y la pueden llegar a condenar y tener que la compañía aseguradora que le aseguró usted pagar pagar el siniestro porque usted le dice oiga si yo estoy asegurado páguenme el siniestro y he matado a una persona pague este tema y termínenla para que este juicio no ocurra que no haya juicio penal unísimo y por qué